Según el estudio metromarino, se prevé que entre el 9 y 11 de septiembre se presente un incremento en el oleaje sobre gran parte de la cuenca del Pacífico colombiano, ocasionado por un mar de fondo proveniente del suroeste. La Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico, se permite informar a la comunidad y al gremio marítimo en general que se prevé el incremento de altura de oleaje debido a un fenómeno de mar de fondo que ingresará al Pacífico colombiano proveniente del suroeste desde el 9 de septiembre hasta el 12 de septiembre. En este evento, se prevé que el incremento será de alturas de ola entre 1.75 y 2.5 metros, configurándose lo que se denomina una fuerte marejada. En este sentido, la afectación principalmente se presentará en la cuenca pacífica central y norte, especialmente al este de la isla Malpelo durante los primeros días y hacia el norte durante los últimos días del fenómeno. Se recomienda a la comunidad marítima en general extremar las medidas de seguridad durante las faenas de pesca en alta mar y consultar los pronósticos meteorológicos que estarán disponibles en nuestra página web www.cccp.org.co o en las capitanías de puerto de su respectiva jurisdicción. Se espera que este evento inicie un descenso paulatino a partir del 11 de septiembre en horas de la madrugada, retornando a condiciones normales a partir del 12 de septiembre en horas de la noche.